¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Ah, cómo le gusta el show a Sandra Cuevas. Cada que uno le da seguimiento a esta gira que hace por 16 alcaldías, parece un nuevo capítulo de la lucha libre, ¿no? Le encanta el espectáculo, llega con hombres motorizados, todos de negro, encapuchados, y bueno, pues también en otras alcaldías no la ven con buenos ojos y hay personas que salen a protestar. Le encanta dividir, le encanta polarizar a Sandra Cuevas, ¿cuál es su proyecto de la Ciudad de México? Debería explicarnos puntualmente cuál es la visión que tiene de Ciudad. Polarizar, enfrentar, que tuviéramos una jefa de gobierno que llegara a regañar a la gente, a mentarles la madre, así porque ella tiene un carácter explosivo. O sea, por favor, eso genera mucho rechazo. Eso sí, pues entre mediocres hay que destacar que ella, pues en la oposición, cuando menos hace ruido, los otros ni siquiera hacen ruido. Así que veremos a quién ponen de candidato, yo creo que va a ser Santiago Taboada. Está cantado el alcalde panista. Y Sandra Cuevas va a estar haciendo ruido. Si le dan cobijo en Movimiento Ciudadano, no lo sabemos, podría ser, para que diera espectáculo. Pero pues hacer de la política que es algo serio un espectáculo, me parece que no es la mejor idea.